Música Esto va a estar espectacular Porque estamos en el Sábado de Gigante Digital Increíble, increíble Germán Estamos imparables, todos ustedes estamos imparables Les recomiendo meterle más fuerza al negocio Estamos muy bien, estamos creciendo Pero no tengan suerte de confort Si están andando en buenas condiciones Más bien inviertan su plata en otros países Viajen, viajen, capacítense, inviertan su dinero Música Sirve para guardar absolutamente todo Cuando te vayas de viaje vas a meter tu pasaporte Vas a meter todos los papeles que necesites Así que lo mejor A que aproveches a la mejor empresa A la mejor plataforma Y realmente te puedas ir a un siguiente nivel Y puedas hacer los sueños tuyos Y de toda tu familia realidad Porque yo sé que tú te lo mereces Música Hacemos la venta de productos Y desarrollamos la organización Y tus acciones corresponden al ser humano que eres Para lograr ese sueño Teríamos que recorrer un camino Quien tiene paz en su conciencia Lo tiene todo Así es cariño Comenzamos con el rango Esmeralda Además poder realmente impactar a una gran cantidad de personas Porque tu organización ya no es una organización Es una organización Así que comenzamos entonces con el rango Rubín No se trata de lo que tú Se trata de lo que puedas generar en el resto Se trata de liderazgo Se trata de realmente dar la mía extra Se trata de escuchar Encantado y muchas gracias por la invitación Y porque ustedes se conectaran Estar acá, felicitaciones Porque ustedes lo saben y lo saben Construye en tu casa donde vivas Un espacio donde puedas trabajar Y arma tu plan Decide arrancar desde hoy Abre tus redes sociales Emocionadísima ¿Cómo está familia Teoma? Yo estoy feliz Recuerda que no hay tiempo para llorar No hay tiempo para lamentar No hay tiempo para quejar No hay tiempo para ver lo pasado Es tiempo de buscar soluciones Coge este rango Este reconocimiento Rango Platino Tenemos Un fuerte aplauso A este reconocimiento El rango Llamatá Teoma Teoma es una familia Una familia Nación T Que viene ayudando Desde 2012 A muchísima familia Cambiando muchas vidas Es Un importante Creo que es una parte de información Que puede catapultar a ti y a tu equipo A la siguiente nivel La clave es La gran Analia Henry Si eres de Argentina Y todavía no eres parte de la familia Teoma Corre mañana Y busca a alguien Que te inscriba Porque Argentina Va a ser un país Que es totalmente Escomizado No sé No me merezco cualquier amistad Cerca de mí Nada más Porque tengo una casa llena de gente Me merezco amor profundo Pero lo que nunca perdí Fue uno La esperanza Fue dos El coraje Las garras Porque somos guerreros Y guerreras En esa gran familia Y nunca tiramos la toalla Solamente en Cancún Solamente cuando disfrutamos De los premios que nos ganamos Una parte del evento Impresionante Que a ustedes les encanta Que a mí me encanta Que son las novedades Los lanzamientos Los lanzamientos que vienen Son espectaculares Van a ser de la compañía Una compañía mucho más fuerte No tenemos competencia Como ustedes siempre dicen Solamente a Teoma Lo supera otro Teoma Muchísimas gracias Teoma Nos amamos Y nos retiramos Como siempre con él Porque Teoma Sí cumple ¡Aquí ya los que ¡Aquí ya! ¡Aquí ya!